Si me das de garantía una estrella Si me ofreces de colateral tu corazón Todavía tienes que firmar un conducto legal Que certifique que no te vas a escapar jamás Tienes que abrir una cuenta nueva en mis sentimientos Volver a edificar el templo de mi fe en tu querer Que no quiero de nuevo ser víctima de tu tormento Te apasionas, te prendes, te enconas, te amas de una vez Si me juras que toda la vida la dedicarás A curar para siempre del alma todas las heridas que siento por ti Si me dejas amarrarte todo y echarte al cariño de mi frenesí Tal vez pueda creer que contigo pueda ser feliz Te perdí la fe, casi no creo en ti Al volverte a querer tienes que dejar que te amarre de mi Te perdí la fe, casi no creo en ti Al volverte a querer tienes que dejar que te amarre de mi Te perdí la fe, ya yo no creo en ti Ya yo no creo en ti Tus falsas promesas y el tiempo te delataron al fin Te perdí la fe, ya yo no creo en ti No trates de acercarte, de quererme o maltratarme La moral me lo ha impedido, la razón y mis sentidos Te perdí la fe, ya yo no creo en ti Mi autoestima se lastimó Con tu comportamiento todo se tan valió Te perdí la fe, ya yo no creo en ti Te perdí la fe, ya yo no creo en ti Cuando no me llevas contigo a pasear Seguramente con otra andarás Te perdí la fe, ya yo no creo en ti No te aguanto, no te creo No me respetas ni me amas Mejor para los dos te veo Te perdí la fe, yo no creo en ti Te perdí la fe, yo no creo en ti Te perdí la fe, yo no creo en ti Te perdí la fe, ya yo no creo en ti Te parimos, te criamos, te enseñamos a respetar a las mujeres Y con esto tú me vienes Te perdí la fe, ya yo no creo en ti No creo en los hombres que son infieles Engañando a sus parejas Y viviendo con otros pereles Te perdí la fe, ya yo no creo en ti Te perdí la fe, yo no creo en ti Gracias por ver el video.